En el detalle, Carabineros dio cuenta de 79 detenidos por conducir en estado de ebriedad, de otros 37 que fueron aprehendidos por conducir bajo la influencia del alcohol y de 49 por permanecer en la vía pública en evidente estado de ebriedad. La detención de estos últimos, señala el General Natch, se realizó en forma preventiva para evitar que fueran víctimas de atropellos, asaltos o accidentes. En total, por permanecer o conducir bajo los efectos del alcohol, se detuvo a 165 personas. También el jefe regional de Carabineros informó sobre 29 accidentes ocurridos durante las fiestas patrias, 56 personas detenidas por hurto, 30 detenidas por lesiones, 136 por infringir la ley de control de drogas, 36 por robo con fuerza, 14 por cometer robo con violencia y 58 detenidos por violencia intrafamiliar. En total, se contabilizaron 330 detenidos por diversos delitos, lo que implicó un aumento del 27% con respecto a los detenidos el año 2012. Además, se dio cuenta del único fallecido durante el feriado largo que correspondió a un niño de 10 años que fue atropellado en alto auspicio la noche del pasado martes 17 y que dejó de existir en el hospital regional el pasado sábado. Respecto a la cantidad de detenidos, en comparación con el año pasado, aumentamos en un 27% lo relativo a los controles preventivos, que incluye controles vehiculares y controles de identidad, aumentamos en un 220%, así que nos sentimos bastante conformes. Pero sí lamentar respecto a los accidentes de tránsito, que falleció un menor de edad, eso está en estudio, lo está determinando a través del informe de la CIA que lo ha entregado la Fiscalía. Pero en términos generales, puedo decir que el balance de las actividades y la gente más bien acató todas las instrucciones que hicieron las autoridades y carabineros de Chile. En lo que respecta a los controles preventivos realizados por carabineros, el general Claudio Natch enumeró 1.650 controles de identidad realizados durante los días de fiestas patrias. Además, se contabilizaron 1.927 controles vehiculares, cifra que consideró un aumento del 220% con respecto a los controles a los automovilistas realizados el año pasado. En cuanto a las infracciones de tránsito, el oficial indicó que se cursaron 821, de las cuales la mayoría fue por exceso de velocidad. Dichas infracciones se cursaron mayormente las rutas hacia Alto Hospicio, la A16, y la costanera A1. También se registraron 4 casos de infracciones a la ley de alcoholes y se detuvo a 117 personas por ingerir alcohol en la vía pública.